El duelo Pasaron varias semanas, y mi vida en la fortaleza Belogorskaya no solo resultó soportable, sino que llegó a ser grata. En la casa del comandante me recibían como si fuera de la familia. El marido y la mujer eran gente de lo más respetable. Iván Kosmich, que ascendió hasta oficial siendo hijo de soldado, era un hombre inculto y sencillo, pero bueno y honrado. Su mujer lo manejaba a su antojo, lo que iba perfectamente con la despreocupación del marido. Vasilisa Yegorovna consideraba los asuntos del servicio como los de su hogar y dirigía la fortaleza de la misma manera que su propia casa. María Ivanovna pronto dejó de evitarme. Nos hicimos amigos. Encontré en ella a una muchacha razonable y sensible. Sin darme cuenta, me encariñé con toda la familia, hasta con Iván Ignatich, el teniente tuerto de la guarnición, el cual, según Shvabrin, mantenía relaciones impropias con Vasilisa Yegorovna, cosa que ni remotamente se acercaba a la realidad. Pero eso no le preocupaba a Shvabrin. Me hicieron oficial. El servicio no me pesaba demasiado. En aquella pacífica fortaleza no había ni revistas, ni instrucción, ni guardias. A veces el comandante enseñaba a los soldados, pero no había conseguido que aprendieran a distinguir la derecha de la izquierda. Shvabrin tenía varios libros franceses. Empecé a leerlos y se me despertó el interés por la literatura. Por las mañanas leía, me ejercitaba en la traducción y a veces en la versificación. Solía almorzar en casa del comandante, donde habitualmente pasaba el resto del día, y a donde llegaba por las tardes el padre Gerasim con su esposa Akulina Panfilovna, Correveidile principal de toda la región. Naturalmente, veía todos los días a A.I. Shavrin, pero cada día su conversación me resultaba más desagradable. Sus bromas habituales sobre la familia del comandante no me gustaban nada, especialmente las mordaces observaciones acerca de María Ivanovna. Esta era toda la sociedad de la fortaleza y yo no deseaba otra. A pesar de las predicciones, los basquiros no se sublevaban. La tranquilidad reinaba en torno a nuestra fortaleza, pero un conflicto repentino perturbó la paz.